Bienvenidos a Paseo Infinito, en este episodio te presentamos extrañas manifestaciones sobrenaturales que han registrado nuestros seguidores, lo que verás te va a dejar impactado, comenzamos. Una de nuestras seguidoras nos envía el siguiente caso, nos comenta que se sacó una fotografía graciosa con efectos, cuando se encontraba editándola se dio cuenta que detrás de ella aparecía una cara escalofriante, vamos a verla. Alejandro Mendoza nos envía el siguiente caso, nos comenta que un día antes de Halloween se tomó una fotografía con su familia, al revisarla se dio cuenta que detrás de su madre una persona aterradora se hacía presente, este es el documento. Gladys Santiago nos envía el siguiente caso, nos cuenta que en un parque cerca de su casa se han comenzado a mover los aparatos solos de un modo inexplicable, un día logró grabar estos eventos, vamos a verlos. Cada tarde aquí en el parque Morelos en Tijuana, no sé qué esté pasando, no le hallo ningún mecanismo con cual se mueva solo, está muy raro, la gente se queda asombrada viendo la manifestación. Nuestro seguidor SatFear de Argentina nos envía el siguiente video, nos comenta que una cámara de seguridad registró el momento en que algo bastante extraño cruza la calle, vamos a ver lo que registró. Gracias por ver el video. Natalia Martínez nos envía lo siguiente, uno de sus conocidos grabó una extraña estatua que encontró a un lado del camino en una carretera, lo que registra es impresionante, este es el documento. Y ahí hay algo ahí en el alambrado, miren. Ustedes pueden identificar eso. Las dos de la tarde en el camino del 20. Las dos de la tarde en el camino del 20. Daniel Rodríguez y varios de nuestros seguidores nos han hecho llegar el siguiente video, un velador de una escuela secundaria en México registra algo sorprendente en su turno de guardia, vamos a verlo. Gracias. 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 Si tienes algún registro en video fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguerra. Hasta la próxima. Gracias.